Hola que tal, soy Karka Bueno, os estaréis preguntando Karka, ¿qué haces con la cámara en la mano? ¿Y qué haces que no estás grabando donde siempre? Bueno, si es donde siempre, pero no como siempre Con tu trípode estático ahí en tu mesa Pues muy sencillo, mi hermana Me acaba de robar el trípode Porque se ha creado un canal de maquillaje Así que si alguno de ustedes os gusta el maquillaje Y ese rollo, pues oye, os dejo Su canal en la descripción para que vayáis para allá Os suscribáis y le deis mucho amor Se me ha olvidado de que iba a este vídeo Ah, sí, bueno, este vídeo iba a ser un poco más así Tipo vlog, ya que no tengo el trípode y tal Así que vamos a hablar de varias cositas Yo no sé ustedes, pero yo ahora mismo en cuarentena Estoy mega aburría, estresada y de todo Porque entre las cosas que me están mandando de la universidad Y entre el poco tiempo libre que tengo El único que hago es comer y pintar Yo no sé ustedes, pero esto es un completo desastre Pero bueno, ese no es el tema De este vídeo Como habréis visto bien en el título de la miniatura No sé dónde habré colocado esto El otro día estaba simplemente navegando por internet Por Instagram, ¿no? Que es la red social que más uso Aparte de Youtube Y me encontré con esta foto Mire muy bien la foto, la analicé y dije Oye, es un efecto muy guay Y que realmente no es nada difícil de hacer Así que qué mejor que hacerlo Y enseñaros a ustedes cómo hacerlo Pero bueno, ya que estamos antes de comenzar Con este interesante vídeo tutorial Voy a responder un par de preguntas De lo que serían preguntas y respuestas Que si me seguís en Instagram Sabéis la tragedia tan grande Que me pasó el otro día Pues resulta que ya tenía completamente grabado El vídeo de preguntas y respuestas Tan esperado por todos ustedes Prácticamente ya tenía el vídeo Casi editado al 98% Y de repente Perdí todos los archivos Del vídeo Pero bueno, ya veis por Instagram Que me daba muchísima pereza Tenía que repetir lo mismo Durante 15 minutos otra vez Así que en vez de grabar el vídeo Dos veces seguidas Pues dije Oye, voy a grabar otro tipo de contenido Y ya más para adelante Pues subo el vídeo de preguntas y respuestas Pero bueno, ya que tenéis muchas ganas De ese vídeo Pues que menos que Más o menos haceros un pequeño adelanto Respondiendo al menos Un par de preguntillas En este vídeo Así que Me dispongo a coger mi móvil Y vamos a ver las preguntas No Vale Me acabo de llevar con un WhatsApp De que tenía prácticas ahora mismo Por Zoom Y se me había olvidado completamente Así que Voy a clase Y en una hora y media Nos vemos Bueno Pues ya he acabado Las prácticas He tenido suerte Porque realmente Son ahora mismo Las 5 y 20 de la tarde No sé si se puede ver bien He tardado más o menos Una hora de clase Y no ha sido hora y media Así que Gracias Profesor ¿Habéis visto qué fondo de pantalla más chulo? Pinterest Me da la vida Bueno, ahora sí Vamos a responder Un par de preguntillas Vamos a mirar aquí En Instagram A ver qué me habéis dicho Aunque realmente ya lo sé Porque como grabé el vídeo Pues Vale, vamos a responder aquí Una pregunta de Evelyn MTZ133 Me pregunta ¿Con qué materiales empezaste? No sé si se puede leer ahí bien ¿Con qué materiales empecé? Bueno, pues yo empecé Básicamente con los rotuladores Más baratos del mundo Los cariocas Los del chino de la esquina De tu barrio Pues con esos ¿Y me vienes a interrumpir? No te interrumpí Me has dado un mal rollo Que te cagas, ¿vale? Me interrumpen Bueno, eso es lo que iba diciendo Que yo básicamente Empecé con lo más sencillo Un papel Un lápiz Una goma Y a pintar Y lo he dicho muchas veces No se necesitan Realmente materiales Hiper caros Para pintar bien O sea, si tú pintas bien Vas a pintar bien Con un material barato Como con un material caro La clave está En practicar Practicar y practicar Muchos de ustedes Me preguntan Oye, carca Dame algún consejo Porque estoy empezando En esto Y quiero pues mejorar ¿No? Y yo siempre digo lo mismo Si quieres mejorar Lo único que tienes que hacer Es practicar O sea, aunque pintes Un graffiti al día Créeme que eso Te va a ayudar mucho A mejorar Ned Street me pregunta ¿Pintas en la calle O solo en papel? Está por ahí No sé si podéis verlo Bueno, pues como estáis viendo En mi pared Sí, solo pinto ahora mismo Graffiti en papel Pero eso no quita Que en un futuro No vaya a pintar Un graffiti en una pared Pero oye Yo ahora mismo estoy Muy contenta Muy feliz Pintando en mi papelito Y mi eslienzo Ah, y por cierto ¿Habéis visto mi plaquita casera De los 2600? Realmente la hice Como a los 1800 O algo así Lo que pasa es que Cada vez que aumento 100 suscriptores Pues le pongo una pegatina Encima Con el número nuevo Y ahora mismo somos Actualmente 2600 En el canal Y si tú ya has visto este vídeo Y no estás suscrito Oye, te invito a suscribirte Por un botoncito rojo De aquí abajo Que pone suscribirse Que es totalmente gratuito Y así te unes a esta familia Del mundo de graffiti Bueno, y de arte en general ¿Vale? Bueno, muy sencillo Lo primero que necesitas Básicamente es una hoja Puede ser del tamaño que tú quieras Yo en este caso Voy a utilizar Tamaño A5 Y me caen los papeles Obviamente También vas a necesitar Un lápiz Y una goma Lo primero que tienes que hacer Básicamente es En tu hojita Pintar un dibujo Como si fuera Tipo stencil Esto que significa Tipo stencil Carca Que vas muy rápido Y yo no me entero Es un dibujo Básicamente que está pintado Solo con negro Es decir Algo así Entonces yo buscando Por internet Encontré una imagen Que yo creo que Todo el mundo la ha visto Todo el mundo la conoce Y es Esta Máscara de aquí No sé si la estáis viendo bien Ahí Una máscara súper súper Conocida en el mundo Todo el mundo creo que La ha visto alguna vez Así que bueno Pues yo es la que me usa Lo siguiente que necesitas Es una hoja Del mismo tamaño O incluso un poquito más grande Mientras que no sea más pequeña Y te quepa el dibujo Pues bien Y lo que vas a hacer Básicamente es Calcar el dibujo Que has hecho antes En la hoja nueva O sea que vas a tener El mismo dibujo Dos veces Sí puede sonar un poquito raro Pero sí Vas a tener que pintar Dos veces El mismo dibujo Pero ahora te explico por qué Os lo enseño en cámara rápida Y así lo veis bien Yo para cargarlo Ya sabéis que utilizo Una mesa de luz Pero bueno Si no tenéis una mesa de luz No pasa absolutamente nada Podéis utilizar Vuestra ventana Que con la luz de fuera Se calca Estupendamente Bueno Pues una vez que ya tienes Los dos dibujos Hechos Ahora este paso Es un poquito lioso Pero es muy sencillo Nada más que tienes que Pillarle el tranquillo Básicamente tienes que volver A calcar el mismo dibujo Pero desplazado Un poco hacia un lado Ya sea para arriba Para abajo Derecha a izquierda En diagonal Como quieras Simplemente tiene que estar Desplazado un poquito Si no entendéis muy bien Este paso Te pongo ahora mismo En cámara rápida Como lo he hecho Y así se te aclararán Un poquito las dudas Así que te lo enseño Ahora viene la parte Más chula Pero la más Complicadilla Por así decirlo Te lo explico De esta manera Como estás viendo Ahora mismo en pantalla Hay tres zonas Que se diferencian Están las zonas De la izquierda La zona de la derecha Y la zona del centro Las zonas donde coinciden Los dos dibujos Van pintados de negra Las zonas que no coinciden De la derecha Van pintados de verde Y las zonas que no coinciden De la izquierda Van pintados De rosa Básicamente yo En este caso Pues he utilizado Verde, rosa y negro Si tú quieres utilizar Yo que sé Lila, rojo Y marrón Pues puedes utilizarlo ¿Vale? Simplemente es El color que tú quieras utilizar Pero bueno Como ya he dicho Es un paso un poquito lioso Entonces os dejo Aquí en cámara rápida Cómo ha sido el proceso Para que podáis guiaros Más o menos un poquito De cómo se colorea Y así lo veis mejor Bueno Como acabáis de ver Ese ha sido el proceso Del dibujo En efecto glitch O algo así Que realmente no es tan complicado Simplemente es cogerle Tranquillo Y saber Qué es lo que tienes que colorear Y bueno Ya lo tengo aquí acabado Entonces enseñaroslo Os digo lo de siempre Que si te ha gustado el vídeo Oye Da un like por aquí abajo Que ya sabéis que apoya muchísimo Y me motiva a hacer Muchísimos más vídeos Que te suscribas por aquí abajo Si no lo estás Y ya que estás Que le dejas la campanita Para que te avise Cada vez que subo vídeo O cada vez que hago directo Que ya sabéis Que cada vez que hago directo Sorteo graffiti Con vuestros nombres Así que ya lo sabes No te lo pierdas Suscríbete Y dale a la campanita Bueno Ahora sí Me callo ya No hablo más Este vídeo ha sido un poquito raro Creo Pero bueno Igualmente espero que os haya gustado A mí me ha gustado Es algo así Diferente Más Hablando Tipo vlog Podría llamarse No lo sé Os dejo Con el resultado Espero que os guste Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Chau Chau Chau